Los irlandeses han decidido en referéndum mantener el Senado, un resultado sorpresa contrario a lo que pronosticaban los sondeos. Según el recuento oficial, el 51,7% ha votado no a la supresión del Senado frente al 48,3% que ha apoyado su desaparición. La participación ha sido muy baja, apenas del 40%. El resultado es un duro revés para el gobierno de coalición de conservadores y laboristas que había hecho campaña por la eliminación del Senado para ahorrar. Ahora el gobierno irlandés tendrá que afrontar su reforma para darle un mayor contenido, como quería la oposición. Este es el Senado que los irlandeses han decidido mantener en plena sesión de trabajo. Tiene 60 miembros, con competencias para hacer recomendaciones o para retrasar un proyecto de ley, aunque no para bloquearlo. Un trabajo político del que, según el gobierno irlandés, se podía prescindir sin mayores problemas y, de paso, ahorrarse unos 20 millones de euros al año. Pero, contra todo pronóstico, los irlandeses han apostado por mantener sus dos cámaras. Se tiende a eliminar, poco a poco, las segundas cámaras cuando son herencia, digamos, o reminiscencia de las que fueron en el antiguo régimen, las que fueron conservadoras del siglo XIX. Y van a permanecer en las cámaras de representación territorial de los estados descentralizados. El mejor ejemplo del viejo sistema nobiliario es Inglaterra, con su Cámara de los Lores, frente a, por ejemplo, Dinamarca y Suecia, que decidieron eliminar sus segundas cámaras. Enfrente, el modelo de Estados Unidos, donde el Senado... Les ha dado muy buen resultado, de tal manera que se ha erigido en una cámara quizá más importante que la Cámara de Representantes, y tiene las competencias de política internacional, de designación de altos miembros del Estado, etc. Según el catedrático Antonio Torres, es en los estados federales, como Estados Unidos o Alemania, donde resulta más útil tener dos cámaras.